Bienvenidos guapísimos y guapísimas, hoy estamos en un nuevo video de Ikaio Cv7 de hoy, con un nuevo juego llamado... ¡FREFIRE! Ya se que puedo creer, no será nuevo, pero para mi si carajo Así que lo voy a jugar acompañado de un amigo ¿Qué pasa chavales? Si te gusta el video no olvides que le puedes dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video Así que ya saben amigos, empecemos la partida Y ya estamos aquí con el juego, vamos a darle una paliza de ganar este puto juego ¿Dónde caemos? ¿Pura? No se pues, espérame que no me salga para que la banda que no me sale Ah, tiene variato we, vale Ya vamos, dale, dale ¡Vamos pa' mí wey! Ya vamos, vamos a darle una paliza Vamos a darle por... eh, por... Se te caen con la traga we Dale, dale a la traga para que chucha, si no me voy a ver el video Dale carajo, dale Dale La verdad es que a mi me gustaría caer en pigman Dale, es más tarde y este va a llegar puto duro A ver si aceleran este, este, esta bien Pone duro, esta huevada ¿Dónde estás? que no te veo Ya estoy llegando Ya está llegando Heeeeee Hehehe Loca No permi nada Jajajaja asipo de tu No permi nada Dale carajo Uhy no, que mando, mando esperame, esperame que no llego dale chucha que me hacen mierda mando diciendo como 4 chucha, cabrudo oh no manches, no manches aguante, 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 ya me armo, ya me armo COÑO no te mueres no, hijo de puta, no tire, no tire no, hijo de puta no, hijo de puta ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay no manches no tengo balas yo si chucha pero hay una baja que me esta matando ay, 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 ay mierda, te mueres, maldito baño, cabrudo lo he matado, lo he matado, tío dame, na, 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 na me maté hijo de puta coño pa mueras eso malito, ve no lo puede dar no, 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 no parame, ay yo no ya se parado cabrudo parame boludo no te muevas no te muevas se me agubio esta huevada no, 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 no no, no, no no me la, no me la mames, tío no, no, tío se me agubio esta huevada no te muevas, no te muevas Pues nada, ya me quedé ya Ve, 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 vente al tanque, vente al tanque Ay wey, ay wey, como se me ha vuelto a pendeja de oro Marlito de juego, fuck Un juego Hay de juego Vente al tanque Jajaja Todavía está grabando Jajaja, está excelente Dos mil años más tarde Excelente Víjate, biólogo de ese tanque, vale Marlito de cerro, ¿qué vas a hacer? Acertate Aguanta, aguanta, que no he llegado al todo A ver, ya Ahora Corre, 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 que me mate No te paro, no te paro, no te paro Parate, parate, parate Bien, carajo Jajaja Claro que ya te entiendo Hasta más por culo, carajo Yo me por culo, todo me robas, carajo Oye, ahí vino un mal Ahí vino un meco Ahí vino un meco No, no, no es fuerte No te vas a morir, no te vas a morir No, 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 no tengo ni botiquín Ya no, ya no en el tanque, ya no en el tanque No, en el tanque Ahí está, ya está, ya está Ahí está, ya está, ya está Hijo puta, no me ha visto, cabrón Ahí está, ya está No te voy a ver Otra, no me mueve ¡Oh! ¡Por Dios! Lo has matado Le he matado, que la peneja se me mueve ¡Le he matado, le he matado, le he matado! Yo, yo voy a ver si es bo tikín, porque en lo que leenan, dos balazos me muero Esto es un botiquí Una mira por cuatro Dos K A ver, acá hay dos botiquíes Ahí voy, ahí voy, que necesito No tengo botiquí Y voy cero bajas, que bestia Todas las jugadas, esta es la más mala Soy el crack aquí El crack Estás de suerte, es que A ver, a curarme Primero que no aparezca nadie Porque nos hacen chorizo, cara A ver Otro botiquín A ver A ver Chorizo Quiero otro botiquín Que no tengo Ah no, si tengo dos Es bruto, no los veo Chucha, que me pasa, Dios mío Demasiado que es mi abuelo A ver A ver Aguanta, aguanta, pero es que hayas matado a uno, no? Si, si, si A ver que tiene ese boludo Chucha, que tengo la guía, hasta temenada Tiene alto lag Maldito juego No sé cómo me ha salido Pero le he dado a todos en la cabeza Eh, pura suerte, tío, pura suerte Pura suerte, eso es Tiempo y dedicación Tiempo y dedicación, eh Pura suerte, tío A mí la gestación se me movía No le pude disparar Se me movía mucho, eh Me quiere dispararle Me está viendo uno o lo tenés que he matado? Jeje, que sigan viendo Porque aquí no morimos ni a palo No, no, no La leccióno Espera Vamos a empezar Eh, eh, por Uimasaki Está por Uimasaki Se te ayuda a todas Chucha, el bebé traído el carro que encontramos danante Me avisa si encuentras la Franco Con eso soy bueno La Franco La Franco, o sea, ¿cómo te explico? El arma para franquía Sí, rifle, rifle Se me olvidan las cosas No, 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 no A ver, tío, yo que quería acción Vamos a ver Se me ha capado un tiro y... ¡Cállame, cállame, cállame! ¡No, no, no! ¡Puta! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, que tengo uno abajo ya! ¡Cállame! ¡Joder! ¡Atrás, todavía! ¡Atrás, todavía! ¡No, no, no! ¡Chuchase, maldito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí que carajo me pasaba Podía con los dos Ya me ha puesto más malo De los que ya estoy ya ¡Venga esto! ¡Pues, pelú! ¡Pues, pelú! ¡Ahora sí, venga! ¡Dale! ¡Dale, pelu! ¡Oh, sí! ¡Cállame, perro! ¡Pues, puta! ¡Se mata! ¡Contente, tío! ¡Se escapa, se escapa! no 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 hay otra puta atrás sigelo sigelo por atrás no muere dale que ya tienes herido ya corre lo violo lo violo escopetita no me falle loooooca no te robas bueno esta el boludo yo no lo veo Perdón, echávela, déjate verla, déjate verla, síguelo, 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 ahí está, perro. ¡Ey! ¡Qué violencia me da, tío! Cinco muertos, desgraciado, yo apenas, ni uno, viva. Soy gacho, ¿ah? Buscame en el juego y agrégame, si quiere ganar como yo. No lo cregué, es malo, sino que está en la zorra de día. No se ha bañado, está con suerte. El chico con suerte. El chico con suerte. En qué momento no sé lo que me pasa, me he puesto mal, me viene a ser del puto juego y ya me matan. Y me aburro, me pongo a ver, que es un game que hace como el juego. ¿Dónde está? ¿Tú hijo de puta? Todo el mundo me oye. ¿Penas que te tienen? ¿Penas? ¿Penas? Se tienen penas, cabrón. Se tienen penas. Se tienen penas. Se tienen penas. Como me pille alguien por aquí. Se lo lleva a un droga. Lo mando pa' casa. Míralo, míralo, míralo. Se lo lleva a un perrito. Pero van dos, cabrón. De puta. Como me vean esos dos. Está regresando uno, está regresando uno. No, 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 está ahí. Allá, allá, la caja del droga, la caja del droga. Hay dos. Apúntalo, apúntalo. Se va a dejar en el horto, la maldita. ¡Mata, me mata! ¡No, te oscuro! Lo bajaste, lo bajaste. Ahí espera que vaya el amigo. Ay, lo apúntalo. Si no está bajado, tío. Lo bajaste. Lo vi que lo bajaste. No. Es que mis ojos ven más bien. Si sigo así, chucha, voy a llegar a... Concha, la lola, atrás mío vienen dos. Si sigo así, voy a igualar a mi abuelita, carajo. No recuerdas nada y tampoco voy a ella. Bonito, ¿qué? Ay, sí, hasta el chistoso, ¿no? Ah, hasta el chistoso, no más. No me da creer, tío. Es que me desconcentré. Le iba a traer una granada, pero... Pero me desconcentré. ¿Y los dos gananías atrás mío? Ah, sí. Me han visto y han dicho no, no, no. Con este tío no, me va a dar. Esa es una fase. Ah, sí. Dejámoslo. Sacrificate como los machos, carajo. Pecho peludo. Peludo. Aunque no sea peludo, pero pecho tiene. Tengo las balas, tío. O las balas te ponen en el pecho a vos. Tengo la zona de bombarde que me voy a matar alguna vez, ¿eh? Te pasé, te pasé. Esa puta. Uy, yo he estado cerca, tío. Tengo a dos. Uy, no lo has visto. Está branqueando. Qué va. No, 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 no. Ves, lo he estado branqueando, te decidí. Venga, se me cae esto, papu. Ahora, espera, espera, que vaya el amigo a ayudarlo. Lo coge también a él. Eso, en la cabeza, en la cabeza. Eso. ¿Pero qué me pasa? No me va mal. Un set de noces, no se puede. Eso, no se puede. Eso es, no se puede. ¡Vá, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Me escondiste? ¡Venga! 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 Vas a la muerte, tío. Mata, mira por ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está, ahí está. Dale con la escopeta, eh. Ahí está, ahí está. ¡Dale tío! ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¡Cabame, wey! ¡Lo vimos cerca! Bueno, chicos y chicas, si les ha gustado el video, por favor, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle un hermoso like, que nos ayuda mucho. Y hasta la próxima.